Muy bien chicos, buenos días. Vamos a iniciar con nuestra quinta clase del grado de tercero y secundaria. Nuestro tema de hoy es numeración, segunda parte. Vamos a ver lo que es la continuación de lo que vimos la semana pasada, de lo que era la numeración. Cómo se expresaron los números muchas veces o en qué bases pueden estar representadas. Muy bien. Como objetivos en este tema chicos, vamos a entender cómo cambiar las bases. Vamos a ver qué cosas son los cambios de bases y pues al final de estos dos temas ustedes van a poder, dice al terminar el capítulo, ustedes serán capaces de convertir números de bases diferentes. Podrán resolver problemas de aplicación de bases diferentes igual forma. ¿Sí chicos? Muy bien. Empezamos con lo que, a recordar qué cosa era un sistema de numeración. Dice que un sistema de numeración chicos, es un conjunto de reglas y principios que nos permiten una buena escritura y lectura de los números chicos. ¿Sí? El sistema de numeración es un, dice, conjunto de reglas de los números. ¿Sí chicos? Ojo con eso. El sistema de numeración no decimal. El sistema de numeración no decimal, chicos, es aquel sistema, dice, como normalmente se le conoce. Bueno, una pequeña anécdota, ¿no? Dice que en el mundo prácticamente solo se usa el sistema decimal, ¿no? Este sistema ha tenido su origen desde los, en los diez dedos de la mano del hombre. A ver chicos, un pequeño recuento en lo que es historia, ¿no? El sistema de numeración decimal, chicos, es el que normalmente nosotros usamos día a día. El que nos permite contar de uno, dos, tres, cuatro, hasta el nueve, ¿no? Son las unidades. Y una vez que avanzamos después del nueve, una unidad más, se convierte en una decena, ¿verdad? De diez. Hasta el noventa y nueve. Una vez que llegamos al noventa y nueve, avanzamos una unidad más y se convierte en centena, ¿verdad? A ese sistema, chicos, que empieza, puede empezar desde cero hasta nueve, se le llama, si ustedes los cuentan, está conformado entonces por diez números. Si no, desde el cero hasta el nueve. Está conformado por diez números. A ese tipo de sistema que está conformado por diez números o códigos, como le llaman en algunos lados, se le llama sistema de numeración decimal, porque contiene diez números, chicos. Ojo, no tiene nada que ver con lo que son los números irracionales o lo que son los decimales. ¿Sí, chicos? Se le llama sistema de numeración decimal. Aquellos que se utilizan, aquellos que, sistemas donde utilizamos desde el cero hasta el nueve para formar cualquier tipo de número, ¿sí? Pero también existen, chicos, lo que son los sistemas de numeraciones no decimales. ¿No? Aquí hemos visto lo que son el sistema de numeración decimal, el que comúnmente usamos, pero también dice que existen, aparte del sistema decimal, muchos otros sistemas de numeración. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cuáles son esos. Por ejemplo, los otros sistemas de numeración también se basan en lo que son las bases de un sistema. ¿Sí? ¿Cómo así? Esos otros números se caracterizan porque tienen una base en común, ¿no? O mejor dicho, una base en particular. ¿No? Ya no son una base decimal, ¿no? Que podemos escribir números usando del cero hasta el nueve, ¿no? Existen otros sistemas donde solo podemos usar una cierta cantidad de números. Por ejemplo, la base de un sistema decimal es el número de unidades de un orden cualquiera, ¿sí? Necesario para formar una unidad de orden inmediato superior. La base de un sistema, chicos, de numeración es un número entero y positivo, mayor que uno. Es así entonces que tenemos infinitos sistemas de numeración y los principales son los siguientes. Ahí los tienen, chicos. Esta es una tablita donde tenemos los principales sistemas de numeración. Por ejemplo, el sistema binario. El sistema binario solo utiliza, se le conoce como el sistema de base 2 y solo utiliza dos números. ¿Sí? En este sistema, si uno quiere escribir un número grande, solo va a estar utilizando estos dos números, cero y uno. No puede utilizar los demás números. ¿Por qué? Porque su sistema es binario. En base 2 significa que solo puede usar dos cifras diferentes, no puede usar más. Este sistema, chicos, es el que normalmente se utiliza en lo que son programaciones o aquellos que estudian lo que es el tema de ingeniería de sistemas, ¿no? Todo lo que son programaciones, codificaciones, ¿no? Todos, toda su programación se basa en un sistema binario. Ellos no pueden escribir, por ejemplo, 1589, ¿no? Ellos en 1589 lo tienen que expresar en puros ceros y unos. Y para eso hay una regla también de cómo convertirlos. ¿Sí, chicos? Les presento todos los sistemas que existen, ¿no? El sistema ternario, donde solo pueden usar tres cifras, ¿no? El de base 3, el de base 4, cuaternario, ¿no? Cuatro cifras y así sucesivamente. Y si ustedes observan, llegamos aquí, el sistema decimal, donde podemos usar las 10 cifras. También se le conoce como el sistema de base 10, ¿sí? A nuestro sistema normal, ¿no? Se le conoce como el sistema de base 10 o el sistema decimal, donde, como ustedes observan, podemos observar nuestras 10 cifras. Muy bien, chicos. Continuamos. Vamos a ver ahora una transformación de bases. Como les dije ahorita, ¿no? Cómo llevar de un sistema, cómo saber un número que pertenece a un sistema, cómo saber cuánto equivale en otro sistema, ¿sí? Por ejemplo, de base n a base 10. Dice, se desarrolla y se resuelve la descomposición polinómica de un número, de un numeral, escrito en base n. Por ejemplo, chicos, ¿no? Como les dije ahorita, yo puedo tener un número en una base distinta de 10, ¿no? Por ejemplo, en base 2, en base 3, en base 4, qué sé yo. Pero me piden que lo lleve a base 10, a nuestro sistema que conocemos normalmente. ¿Cómo sería? Por ejemplo, sería así. A ver, nos piden convertir este número. 243 en base 5, ¿no? En este sistema, el sistema de base 5, nos piden llevarlo a base 10. ¿Qué les dije hace un momento? Muchas veces, chicos, me van a dar un número en un sistema y ese número va a ser equivalente a otro número muy diferente que está en otro sistema. ¿Sí? Va a ser muy diferente a otro, si me piden que lo pase a otro sistema. Y ustedes van a ver ahorita por qué. Miren, el 243 en base 5. ¿Se acuerdan de la clase pasada? ¿Cómo podemos descomponer un número, no? Un número con su base se descomponía de la siguiente forma, chicos. Por ejemplo, teníamos el 243 en base 5. Muy bien. Lo descomponíamos. ¿Cómo era la descomposición? Agarrábamos cifra por cifra. En primer lugar, el 2, ¿no? Y lo multiplicábamos por su base. Sería 2 por 5 y el 5 elevado al número de espacios que me queda. 2 por 5 y ¿cuántos espacios me queda? Me queda 2. Sería 2 por 5 elevado al cuadrado. O elevado a la 2, ¿no? Como algunos lo dicen. 2 por la base elevado al número de espacios que me queda. Más, mi siguiente cifra es el 4. 4 por la base elevado al número de espacios que me queda. En este caso es solo un espacio, que es el 3. Más el 3. Recuerden lo que les dije, chicos, como un dato extra. En todo numeral, mi última cifra, ¿no? Mi último número, cuando yo lo descomponga, simplemente va a pasar tal cual está. Sería más 3. Nada más. ¿Sí? Muy bien. Esta sería mi descomposición, chicos. La descomposición del 243 en base 5. Ahora, me piden llevarlo a base 10. Si ustedes observan bien esta descomposición, chicos, esta es una operación que se puede resolver. ¿Verdad? Esta es una operación que se puede resolver. Si yo multiplico 5 al cuadrado es 25. Y 25 por 2 es 50. Aquí, 5 a la 1 es 5. 5 por 4 es 20. Y bajo el 3. Si yo sumo estos 3 números, me va a dar 73. Y si ustedes observan, chicos, este 73 es distinto a mi número original, que era 243. ¿Qué significa? Significa que este 73 va a estar en base 10, chicos. ¿Sí? Va a estar en base 10. ¿Recuerdan lo que les dije? Cuando un número no expresa o no especifica su base aquí abajo, se sobreentiende que está en base 10. Es lo mismo que está pasando aquí. Aquí hemos resuelto la descomposición del 243 en base 5 y nos ha dado que es igual a 73. ¿Sí, chicos? Este sería 73 en base 10. 243 en base 5 va a ser igual a 73 en base 10. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a llevar un número de base 10 a una base distinta. Pues no, una base N, por ejemplo. Dice que el método a utilizar es el de las divisiones sucesivas. ¿Sí? De las divisiones sucesivas. ¿Cómo es eso? Es de la siguiente manera. Por ejemplo, nos piden hallar el 181, que está en base 10, obviamente. Llevar el 181, llevarlo a base 2. ¿Cómo lo puedo llevar a base 2? Mi método dice que es de las divisiones sucesivas. Muy bien. Entonces sería lo siguiente. Se divide el número sucesivamente con la base, que se quiere, en este caso es el 2, hasta que el cociente sea menor que el divisor. Es decir, dividimos este número entre el número que queremos llevar, lo que es a la base 2. Sería 181 entre 2. 181 entre 2 es a 90, ¿no? Porque 90 por 2 es 180. Me va a quedar 1 de residuo. Si observo, chicos, mi cociente dice aquí que mi cociente tiene que ser menor al divisor. Mi divisor es 2 en este caso. Por lo tanto, tengo que seguir dividiéndolo. Sería 90 entre 2, otra vez. 90 entre 2 es a 45, ¿no? Porque 45 por 2 es 90. Me queda 0. ¿Sí? Muy bien. Me salió 45, aún es mayor. Tengo que seguir dividiéndolo entonces. Entre 2 sería 22. 22 por 2 es 44. Me va a sobrar 1. Me quedó 22. Tengo que seguir dividiéndolo entre 2. 22 entre 2 es a 11. 11 por 2 es 22. No me va a quedar nada de residuo. 0. 11, aún es mucho mayor. Lo sigo dividiendo entre 2. Va a ser igual a 5. 5 por 2 es 10. Me va a sobrar 1. 5. Ya se está acercando. Lo tengo que seguir dividiendo porque es mayor aún. 5 entre 2 es igual a 2. 2 por 2 es 4. Me va a sobrar 1. Y por último tengo el 2. Me dice que el cociente tiene que ser menor. No tiene que ser igual, sino menor. Por lo tanto, el 2 es igual. Tengo que seguir dividiéndolo. 2 entre 2 va a ser igual a 1. 1 por 2 es 2. Me va a quedar de residuo 0. Muy bien, chicos. He hecho mi división sucesiva, como se dice. Hasta llegar al punto en donde mi divisor es menor. Perdón, que mi cociente es menor que mi divisor. Muy bien. Ahora, ¿qué se hace? Para armar el número, dice, se coge el último cociente seguido de todos los residuos en orden ascendente. Es decir, para armar nuestro número en base de 2, chicos, tenemos que coger nuestro último cociente, que es el 1, ¿no? Y vamos subiendo y vamos cogiendo los demás residuos, dice, ¿no? Se coge el último cociente seguido de todos los residuos, dice, en forma ascendente. Es decir, agarramos nuestro último cociente y empezamos a agarrar todos los residuos en forma ascendente. Sería el 0, el 1, el 1, el 0, el 1, el 0 y este 1. Y según ese orden, vamos a armar nuestro número. Sería entonces, 1, mi cociente sería, ¿listo chicos? Como les dije, vamos a ir agarrando el último cociente y todos los residuos en forma ascendente. Y lo vamos a empezar a armar de esa forma. Entonces decimos que 181 en base de 10 va a ser igual a qué? A 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Sería 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1 en base de 2. Quiere decir que 181 en base de 10 va a ser igual a todo este número, pero en base de 2. Si observan lo que les dije, chicos, hace un momento. El sistema binario, o sea, el sistema de base 2, solo emplea dos tipos de números, el 1 y el 0. No se puede escribir de forma diferente. ¿Ven? Observan. A esto me refiero con un cambio de base. A esto me refiero con una base distinta. A un sistema diferente. Son los mismos números, solo que expresados en sistemas diferentes. Este en el sistema 10, sistema decimal, y este en el sistema 2, ¿no? En el sistema binario. Son los mismos números, pero expresados en diferentes sistemas. ¿Sí, chicos? Y esta es su forma de resolución, ¿no? Llevarlo a un número de base 10, a un número de base distinta, ¿no? Simplemente lo dividimos, hacemos las divisiones sucesivas, entre, en este caso, el número 2, que es la base a la cual queremos hallar. Muy bien. Hallamos entonces nuestro siguiente punto. Llevar de una base N a una base M. Es decir, aquí ya no vamos a trabajar con ningún tipo de base 10. Llevarlo de una base, por ejemplo, a una base 2, a una base 5. Diferentes tipos de bases. ¿Cómo llevamos de una base N a una base M? Aquí dice que primero se lleva la base N a base 10. Es decir, mi primer número con mi primera base lo tengo que convertir a base 10, en primer lugar. Por descomposición polinómica, ¿no? Como vimos hace un momento. Y luego, de esa base 10 que nos salió, lo llevamos recién a base M, por divisiones sucesivas. Es decir, en este tipo, chicos, de conversión, de base N a base M, tenemos que aplicar los dos tipos de conversiones que vimos hace un momento. ¿No? La de N a base 10 y la de 10 a base M, chicos. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos aquí, nos piden convertir 212 en base 5, llevarlo a base 3. ¿Sí? Llevarlo a base 3. Muy bien. ¿Cómo lo llevo entonces a base 3? En primer lugar, me dice que tengo que convertirlo a base 10. Mi primer, en este caso. La cifra que me dan, lo primero que tengo que hacer es llevarlo a base 10. Sería entonces, 202 en base 5, llevado a base 10. 202 en base 5. ¿Cómo se lleva 10? ¿Cómo lo vimos hace un momento? Se descompone polinómicamente. ¿Ya recuerdan cómo se descomponía? Cifra por cifra, va a multiplicar a la base, ¿no? Y lo elevamos al número de espacios que me quedan. Por ejemplo aquí, 2 por 5 elevado, en este caso, ¿cuántos espacios me quedan? Elevado a 2. Sería 2 por 5 elevado al cuadrado. Mi siguiente cifra, 1 por 5. Más, ojo, la descomposición siempre será suma, ¿no? 1 por 5 elevado al número de espacios que me queda, que es 1. Más, mi siguiente cifra, como es última, simplemente coloco el 2. ¿Sí, chicos? Esta sería mi descomposición. Paso a sumarlo. Sería 5 al cuadrado es 25 por 2. 50. 5 por 1 es 5. Y bajo el 2. Mi resultado sería 57. Quiere decir que 212 en base 5, si lo llevamos a base 10, sería 57. Ahora, aquí está la mitad del ejercicio. La otra mitad dice que tenemos que llevarlo a base M, es decir, mediante las divisiones sucesivas. Si nos piden llevarlo a base 3, chicos, tenemos que emplear el método que vimos hace un momento. ¿Cómo llevamos 57 a base 3? Simple, ¿no? Mediante las divisiones sucesivas. Tenemos el 57 y empezamos a dividirlo entre 3, entre la base que queremos hallar. Sería 57 entre 3 a 19, ¿no? 19 por 3 es 57. Me va a quedar 0. Ojo que tengo que seguir dividiendo hasta que mi cociente sea menor que mi divisor. 19 entre 3 es a 6. 6 por 3 es 18. Me sobra 1. Aún es mayor. 6 entre 3 es a 2. 2 por 3 es 6. Me queda 0. Y aquí, chicos, mi cociente ya es menor que mi divisor. Por lo tanto, mis divisiones quedan acá. ¿Sí? ¿Cómo armaba yo mi número entonces? ¿Qué era lo primero que hacía? Cogía mi último cociente y empezaba a subir con todos los residuos. Entonces, cogería el 2, el 0, el 1 y el 0. Sería 2010, ¿en qué base? En base 3. ¿No? Entonces, decimos que 212 en base 5 va a ser igual a 2010 en base 3. ¿Sí, chicos? Son los mismos números, pero con bases diferentes. Es el único detalle. ¿Ven, chicos? Como ven, esto no es muy difícil. Simplemente trata de recordar esto. ¿Cómo descomponerlo? Llevarlo a base 10 y aquí. ¿Cómo llevarlo a una base distinta? De esta forma, llevamos, como se dice, de una base 5 a una base 6. Convertimos dos tipos de bases diferentes de 10. ¿Sí, chicos? Ojo con eso. Muy bien. Continuamos. Acá hay un pequeño dato que quiero que ustedes tengan presente. Cuando tengamos la igualdad de bases diferentes de 10. ¿No? Muchas veces se nos van a presentar ejercicios en donde vamos a tener, pues, igualdad de numerales que tienen diferentes tipos de bases. Por ejemplo, hay una propiedad que siempre se va a emplear acá. A mayor representación aparente le corresponde una menor base. Y a menor representación le corresponde mayor base. ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente. Tenemos una igualdad de dos numerales. Aquí, bueno, aquí les he puesto con letras características para que ustedes se den cuenta en una parte 5. Aparentemente, este numeral es mucho mayor, ¿sí o no? Porque tiene mayores cifras. Cuando pasa esto, y si hay una igualdad, significa que mi otro numeral aparentemente va a ser menor. Porque tiene menores cifras. ¿Verdad? Este tiene 5 cifras y este tiene 4. Por eso que se cumple, ¿no? A mayor numeral va a ser igual a un menor numeral. Y con las bases se maneja algo parecido. Si esta base es menor, esta base será mayor. ¿Sí?